Tomamos el 8 de septiembre, porque en realidad San Ramón es el 31, pero vamos a festejar el 8 por la parte económica, porque la gente recién cobra y nos han pedido, y eso fue resuelto en la comisión en una reunión. Comenzamos a las 11 de la mañana con la celebración de la Eucaristía, luego, seguidamente, vamos en el parque, tenemos el almuerzo, que todos están invitados, ya dije hoy, invito especialmente a los familiares de nuestros abuelos y a toda la gente allegada a nuestro hogar de ancianos, a los bienhechores, ¿sí? Y después tenemos comidas típicas, juegos, si hay niños, ¿sí? Y también hay conjuntos, así que pueden divertirse desde terminada la misa hasta la noche, hasta que entre el sol, hasta cuando quiera, porque van a colaborar con nosotros muchos conjuntos. Bueno, mira, ya está bailando. Y tenemos un payaso de paso. Está acá con nosotros el payaso. Está el payaso, ¿viste? Y justamente él el que me está filmando, ¿no? Bueno, gracias a toda la comunidad de Puerto Iguazú, y gracias a ustedes que siempre están colaborando con nosotros. También voy a aprovechar para agradecer a todas esas personas que están colaborando con nosotros, ¿sí? La parte económica que en este momento nos hace tanta falta.